El libro se llama Socios pero no tanto, partidos y coaliciones en la Argentina entre el año 2003 y el año 2015 y es producto de mi trabajo de maestría que presenté en la Universidad Nacional de General San Martín. Parte de una hipótesis en la cual a partir del año 2001 se empieza a acentuar mucho una fragmentación del sistema partidario argentino en sus distintos niveles. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, cada una de las provincias pasó a ser un escenario distinto. La fórmula política que encontraron los dirigentes políticos para competir en elecciones fue la construcción de coaliciones electorales. Coaliciones electorales que adquirieron un componente multinivel, esto es, acuerdos ya sea para nivel nacional, provincial y municipal. Y a partir de ahí planteo dos modelos distintos de construcción coalicional. Un modelo de penetración desde una provincia específica hacia todo el país, un modelo de difusión donde ya los partidos están diseminados y desde ahí se establecen los acuerdos. Para eso me centro en cuatro casos específicos. El caso de Recrear en el año 2003, el Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe en el 2007, el Frente de Izquierda de los Trabajadores en el 2011 y Cambiemos en el año 2015. Y lo que van a encontrar a la hora de indagar en este libro va a ser un conjunto de experiencias y aportes que hicieron los propios dirigentes políticos, que es la carne sobre la cual me nutrí para realizar el trabajo. Entrevistas en profundidad en la cual cada uno de los dirigentes fue planteando cómo y por qué fueron estableciendo los acuerdos entre sí para lograr un objetivo en común que era tratar de ganar la mayor cantidad de votos posibles en elecciones y tratar de ganar la mayor cantidad de cargos públicos en esas elecciones para sobrevivir como organizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!